En abril, el 6 de abril, tenemos reunión de zona, de la zona 11, que es uno de los cinco clubes, que es Esperanza, Recreo, Santa Fe, Santo Tomé y San Carlos. Bueno, esta es la tercera reunión que es obligatoria, son tres reuniones al año. La primera se hizo en Santo Tomé, en la casa de la jefa de zona. La segunda en Recreo y ahora la tercera se hace aquí en San Carlos Centro, el sábado 6. Así que bueno, vamos a tener una visita de los Leones de Esperanza, de Recreo, Santa Fe y Santo Tomé, que vienen al club sábado a la tarde. Esperemos que esté un poco más fresco, creo que sí. Así que bueno, es importante esta reunión porque ahí vemos cómo trabajan los otros clubes de la zona. Enriquecen ese tiempo de reuniones, ¿no? Sí, por supuesto. Pero se encuentran con otras realidades. Con otras realidades, o sea, la verdad que las realidades de una ciudad a la otra, por más que tenga pocos kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Cambia muchísimo, cambia muchísimo, sí, sí, sí. Diríamos que acá en San Carlos somos prácticamente un lugar privilegiado, porque como te dije hoy, la gente colabora muchísimo, incluso la municipalidad, las empresas, todos siempre, cuando necesitamos algo, siempre están ellos. Y bueno, y ya empezaríamos también a ver de hacer las pesquisaciones en la escuela primaria, o realizarlas a ver un poquito, que una vez que se acomode un poquito todo el paro. Y bueno, y tenemos realmente un trabajo que venimos haciendo, de hacer algo que habíamos pedido comprar y poder tener, que salió una subvención de la Fundación de Leones, que era una decisión de un pesquisador nuevo, de alta tecnología, es alemán. Bueno, y la verdad que ya lo tenemos gracias a la Municipalidad de San Carlos Centro, que hizo un aporte misionario, realmente es así, un aporte misionario para los dos leones. Si querés decirlo. Bueno, pero ya vamos a hacer la presentación. Ah, bien, bien. O sea, ya se hizo, ya se pagó todo, y ahora tenemos que esperar un mes, 45 días, para que nos avisen que entra al país, y bueno, y ahí iremos dos leones a Buenos Aires a buscarlo, y ahí nos dan un, para ver cómo funciona todo, un taller para ver un curso, cómo funciona, que ya hemos visto en otros clubes acá, que lo tienen, Rafaela, Coronda, ya lo tienen, y la verdad que es un aparato muy, muy bueno, no se va a precisar más ni tocar al chico ni nada, como en la pantalla que teníamos antes, que eso tenía que ir adivinando los dibujitos que había dentro.